Seguimos hablando de la guerra en Europa y sobre todo el impacto que puede tener en la Argentina, el impacto como económico en una situación tan débil de la Argentina como esto puede impactar, es importante. Leo Maraval está en estos momentos con un economista. Leo, buenas tardes. Hola Mariana, muy buenas tardes. Estamos con Martín Epstein, economista. Martín, quería arrancar con dos preguntas. En primer lugar, la gran mayoría de los libros señala que cuando hubo grandes conflictos bélicos, la Argentina se vio beneficiada, sobre todo con la suba en el precio de los commodities. Este escenario se puede dar nuevamente y por otra parte, teniendo en cuenta que los protagonistas de este conflicto son las grandes potencias mundiales. Y nosotros estamos en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo debería actuar la Argentina? Bueno, la primera, es difícil saber qué tan extenso va a ser en términos de tiempos el conflicto, pero efectivamente cada vez que hay un conflicto de esta envergadura, se disparan los precios de los commodities y eso tiene un impacto directo sobre nuestra economía. Me animo a decir un impacto doble. El lado positivo podría ser que al aumentar eso, el precio de los commodities, hay más chances de ingresar dólares y también impuestos, pero el contrarrelato, el problema que tenés ahí, es que esto puede impactar en precios internos por la vía de inflación. La segunda cuestión que me preguntabas, que tiene que ver con cómo relacionar el conflicto con nuestra negociación actual con el Fondo Monetario, es un gran signo de interrogación, porque efectivamente ha generado un movimiento, una volatilidad en términos del mercado energético y es parte de las discusiones que se están planteando ahora con el Fondo Monetario. Martín, te pongo en contacto con Mariana y el resto del equipo. Sí, Martín, vos hablabas de un impacto positivo por el lado de los commodities, pero eso tiene lo negativo de lo que pueda pasar internamente con los precios, que es el talón de Aquiles, del gobierno que no logra bajar la inflación. ¿Y qué pasa también con los combustibles y concretamente con el gas? Que eso sí va a ser una complicación y no hay mirada de vaso medio lleno en lo que pueda impactar en la Argentina. Sí, Mariana, mirá, de momento es muy difícil hacer esa cuenta, ese balance para poder saber si el conflicto en términos de impacto económico será positivo o negativo, porque no hay forma de cuantificar cómo va a pesar la cantidad de dólares que puedan ingresar o incluso los impuestos por retenciones por alimentos agroexportables y cómo eso se va a contraponer con la presión inflacionaria en el país. Creo que necesariamente va a haber que seguir con una política de control, acuerdos de precios para poder tratar de desacoplar el precio de los commodities del comercio internacional, perdón, y entonces habrá que seguir con esa política. Respecto a la cuestión energética hay otra cuestión central, que es que Argentina tiene un problema de déficit energético que viene encarando hace un tiempo, pero lógicamente no se puede resolver ese déficit energético en seis meses o un año. Y entonces hay que ver cómo logra resolver, cómo logra desandar en un año con mucha tensión sobre el dólar el escenario posible de un precio de la energía en crecimiento. A veces uno cuando escucha y dice, bueno, si va a subir la soja que nos va a ayudar con el ingreso de dólares, nos va a aumentar el gas que lo tenemos que importar, nos va a salir más caro, nos va a salir más cara la energía, las tarifas. ¿Eso no se puede compensar? ¿De qué manera se puede compensar eso? Mirá, es una cuenta muy difícil de hacer cuando estás en el pleno momento del conflicto. Si hoy más que eso diría, o daría dos pasos atrás, no sabemos cuánto tiempo va a durar el conflicto, no sabemos cuánto va a empujar el precio de los commodities, y entonces hacer hoy una cuenta de hacia dónde va a ir a parar el precio, por ejemplo, de la soja, de la energía, es difícil de saber. Lo que sí es claro es que cuando hay un conflicto de este nivel hay mucha volatilidad de mercados, y entonces eso puede traer momentos de mejor situación económica o peor. Ayer las bolsas del mundo se desplomaban y hoy crecieron todas, entonces esa volatilidad claramente no es un factor que favorezca los intereses de la economía argentina. Martín Epstein, economista del CEPA, muchas gracias por este contacto, gracias Leo Maraval también desde allí. Y en minutos nos metemos... ¡Nos vemos!